Bueno la cosa es esta, una vez me quedé a dormir en la casa de una amiga, ella me prestó la pieza de su mamá para que yo pudiera dormir, todo bien hasta que me di cuenta de que la pieza estaba llena de objetos viejos y polvorientos que daban mucho miedo como muñecas, osos y espejos. La verdad es que estaba muy 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 incómoda pero la guinda de la torta fue que en la cabecera de la cama había una araña tigre de adorno, la verdad es que se notaba a simple vista que era de mentira porque era muy grande y perfecta, o sea era hermosa, literalmente era hermosa, era transparente, tenía unos detalles tan bellos en el coloreado que estaba asombrada por la habilidad del artista que creó tamaño, escultura de araña tigre. Y bueno en ese tiempo ya no tenía mucho miedo a las arañas así que me acerqué y quiere decirme que... En lo que admiraba el adorno, entra mi compañera y me mira mirando a la araña y me pregunta que estoy haciendo y yo le digo pues que nada, que está muy linda la araña y que donde la consiguió, donde la compró. Mi amiga me dice que no sabe donde la habrá comprado pero que su mamá suele coleccionar cosas así así que de seguro sabría de donde la sacó y la llamó para que nos dijera y ella va y nos dice... No sean ridículos, es una araña de verdad, maten a esa weá.